Torre control, torre control, aquí Tango 9 Necesitan atacando, necesitan atacando Están disparando Torre control Torre control, están disparando, aquí Tango 9 Májense, torre control Caemos, caemos, caemos Vemos nuestro motor, estamos cayendo Torre control, torre control Aproximado, centro de Bogotá, centro de Bogotá Impacto, centro de Bogotá, impacte, aquí, torre control, torre control Aquí Tango 9, debemos ir Torre ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!